Dindondan, dindondan Es feliz mi corazón, dindondan Porque ya llegó el amor, dindondan Sueno en ti, en ti, en ti Porque tú eres la ilusión En mí, en mí, qué delicioso Las campanas suenan ya, dindondan Y en su dulce repicar, dindondan Es por ti, solo por ti, como canta Es por mí, también por mí, qué felicidad Cuántas cosas te diré con toda mi pasión Cuánta dicha nos dará la unión de nuestro amor Es feliz mi corazón, dindondan Porque ya llegó el amor, dindondan Sueno en ti, en ti, en ti Porque tú eres la ilusión En mí, en mí, qué feliz yo soy Cuántas cosas te diré con toda mi pasión Cuánta dicha nos dará la unión de nuestro amor Las campanas suenan ya, dindondan Y en su dulce repicar, dindondan Es por ti, solo por ti, como cantan Es por mí, también por mí, qué felicidad Dindondan, vino el amor, qué feliz sol Suena el campanario, dindan, dindan El amor nos llama, dindan, dindan Suena el campanario, dindan, dindan Suenan las campanas, dindan, dindan